Esta tarde se presentaron los detalles, el informe anual por parte de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Pérez Celedón, imágenes que observamos, una actividad que arrancó a las 2 en punto de la tarde en el Complejo Cultural y que tuvo la presencia de los representantes de la Junta, el alcalde que es el presidente de esta Junta, don Jeffrey Montoya, y también representantes de las diversas comunidades que tiene Pérez Celedón, así como miembros también del Consejo Municipal. Tras conocer el informe, ¿qué sensación deja en las personas representantes de asociaciones de desarrollo? Esto fue lo que nos comentaron. Muy buena, muy buena, sí, en realidad mencionó lugares que uno ve que sí, que sí están intervenidos, que uno ha pasado por ahí. ¿Qué falta? Bueno, falta mucho por hacer. En realidad, aquí cerca del centro tenemos caminos en lastre muy malos, y en realidad, sí, sí, hace falta bastante, en este pueblo hace falta mucho que hacer. Bueno, yo la vi muy transparente, muy bonita, la gente se ve motivada, entonces eso significa que sí están de acuerdo con lo que se ha dicho, y se ha programado y se está realizando. Con respecto a su zona, ¿falta mucho? ¿Cómo va? Ay, señor, ahí sí nos tocó usted la parte débil, la zona de Pejiballe estamos todavía muy atrás, estamos, bueno, estamos muy alegres porque estamos arreglando la Cuesta del Águila, eso sí estamos, se lastrió un poco lo que se llama sector Santa Fe, pero falta, se lastrió un 30%, nosotros creemos que falta un 60%, porque en eso incluye toda la comunidad del Águila, que hasta el momento no hemos recibido nada. Sí fueron en el pleno, pleno, pleno temporal, tuvieron que ir porque hubo una parte donde se hundió, en todos los vecinos, rejuntamos una plata de emergencia ahí y la municipalidad nos ayudó con máquina y le pudimos hacer paso, pero en este momento ya está otra vez pidiendo a Gritos que se nos vuelva a ayudar para concluir el tramo, y ese camino se llama Águila, Alto Liberación, pero queda el camino de Los Cuberos, queda el camino, así vulgarmente le dicen, Negro Vega, pero es que es una entrada grandísima, pero son varios kilómetros, pero que están sin intervenir en esta temporada, digamos. A pesar de todas las limitaciones que tienen con la maquinaria, yo la veo como un éxito, porque no es jugando meterle y trabajar con las comunidades, trabajar con las limitaciones que tienen los gobiernos ahora, principalmente con el gobierno central, de que la plata no llega, de que los repuestos, es muy difícil toda esa cuestión, que la gente también no colabora cuando vamos a hacer algún proyecto comunal, entonces eso es importante, es decir, rescatar el esfuerzo y la dedicación de la alcaldía y Emanuel en la coordinación de proyectos comunales. Dentro de esta exposición, el alcalde Jeffrey Montoya dejó claro que la falta de material, la falta de ese acceso a materiales, hace que hayan diferencias en cuanto a intervenciones, dependiendo de los distritos. Esto fue lo que comentó el jerarca municipal acerca de este tema. De los 12 distritos, el año anterior tuvimos tres fuentes de materiales constantes, el tajo del jardín, que es como nuestro titular, nos encontramos dichosamente una nueva fuente de material que pudimos habilitar el año anterior, que fue en Rivas, Chucuyo específicamente, y en el Cerro Pelón, en el distrito de San Pedro, en San Rafael de San Pedro, a esto sume la Veracruz. Sobre eso recae la tramitología de lo que son habilitar estos tajos, a veces son tiempos de dos, tres meses, hasta seis meses, como nos ha demorado volver a reabrir el jardín. Yo creo que es una de las críticas que tenemos lamentables a nivel nuestro país, geología, el minas y todas esas dependencias, que sabiendo que es para el interés público, pues nos cuesta muchísimo. O sea, entre el mismo estado central y nuestro estado local, el gobierno local, pues nos ponemos esas trabas para actividades, en este caso el sacado de material de tajo. No obstante, pues a pesar de eso, lo que hemos tenido que hacer es recargar entonces esos tajos para diferentes distritos, es decir, del jardín llevar en algunos casos hasta San Pedro, cuando no teníamos el de San Pedro, llevar hasta Cajón, cuando no lo teníamos así, llevar al sector hacia el distrito Río Nuevo, cuando no teníamos disponible en esos distritos. Entonces, siempre estaremos en una búsqueda constante, ¿verdad? Nuestro, a ver, nuestro mundo ideal en eso es que tuviésemos un tajo, un sitio de materiales, disposición de materiales en cada uno de los distritos, conforme nos vayamos avanzando. Lo que pasa es que también es difícil sincronizar entre lo que es la atención de esos distritos e ir teniendo esas fuentes materiales. En 2022, dentro de esta exposición, se abarcaron 27 proyectos. El reto para este 2023 es equiparar o superar esa cifra. Escuchamos también al representante de la Junta Vial Cantonal, en este caso, Emanuel Ceciliano, y también el vicealcalde de nuestro cantón, hablando precisamente sobre ese gran reto para este año. Tenemos un portafolio de proyectos que en este momento estamos ejecutando, portafolio denominado de la siguiente manera, 2018 y 2019, que comprende más o menos unos 15 proyectos que están pendientes. Ahí encontramos pavimentos rígidos, cementados, asfaltos, algunos puentes de cajas y demás. Pues en este momento estamos trabajando con toda la planificación, lo que son los diseños, los presupuestos, los carteles, que son tan importantes, acaba de cambiar la ley y pues se necesita hacer carteles nuevos. ¿Para qué? Para llevar adelante estos proyectos que están pendientes, que a nosotros, nosotros somos los más urgidos de que estos proyectos salgan adelante. Acabamos de hacer un informe por 27 proyectos, esperaríamos no menos, no menos de eso, ¿verdad? Y como lo veíamos anteriormente, nosotros siempre estamos trabajando para mejorar, para llevar adelante nuestras propias metas, ¿verdad? Para superar nuestras propias metas. Entonces, esperaríamos tener resultados, no menos de lo que ya se presentó este año. Pienso que este año va a ser un año bastante bueno, incluso tenemos algunos recursos que nos lograron dar por parte de la Asamblea Legislativa para generar más soluciones, ¿verdad? Entonces, sí se esperaría llevar bastantes trabajos a las diferentes comunidades que tanto están esperando sus proyectos, que ya están ahí debidamente aprobados. Ese fue el desarrollo de este reporte de la Junta Vial Cantonal 2022 por parte de las autoridades municipales, que se realizó esta tarde, este viernes 24 de febrero, aquí en el Complejo Cultural. Un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante y Johan García Gómez para TV Sur, Pérez Celedón.